¡Ahí estamos de vuelta, señoras y señores! En los ocho escalones. ¿Será que contestan igual y gana Pía? ¿Será que contesta bien Pía y no lo hace Gustavo? ¿O será que Gustavo contestó bien y Pía no? Y el juego sigue ante la pregunta de Evangelina Anderson. ¡Den vuelta! Los dos ponen C. Los dos ponen C. ¿Qué es la correcta? ¡Pía, nueve millones de pesos! ¡Pelicación a mi gusto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo quería que ganaran algunos de ustedes dos y no ganabas. Pía, que tiene 49 años, que es abogada. Que vive en Mercedes con su marido, 15 años juntos. Que tiene su hijo y que tiene su hermana. Que prueba y prueba. Que quiere llevarse el cero kilómetro. Tengo otros hermanos, pero no se animan. Ella es la única que... Señoras y señores, 3 millones de pesos. Fuerte el aplauso para T.T. Gustarón. Para Guillermo Poggi. Para Evangelina Anderson. Muchísimas gracias. Manu Botana en gastronomía. Y nuestro invitado, José Bianco. Gracias. Pía. ¿Vas ahora por 12 millones? ¿Seguís o frenás? No. Sigue, sigue. Chau, chau. Hasta mañana. Chau.